...desde hace mucho tiempo por ir a ayudar a la comunidad de Centroamérica en Costa Rica, sé que en Honduras, sé que en Nicaragua, en Nicaragua hay muchísimas fotografías donde ella ha estado participando en muchas actividades y los fondos son 100% de ella, que ha sido una labor importantísima para nuestra comunidad. Bueno, y asimismo ya tenemos aquí en línea telefónica a Gemma López y Edgar Villeda. Gemma, muy buenas tardes. Y, Edgar, ¿cómo están hoy? Hola, hola, Wendy. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muy contenta porque estamos conectados desde Honduras y aquí desde Miami para hablar justamente, Gemma y Edgar, de esta gran labor que se ha hecho en la recaudación de ayuda para ayudar a los más afectados en lo que es Honduras. ¿Y cómo ha sido esa logística? Cuéntenos un poquito, justamente, Edgar, ¿cómo ha sido esa logística de ayuda? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos a participar y a contar un poco de nuestro testimonio, de lo que hemos vivido aquí en Honduras. Si no, ustedes saben, por el sentido de la sociedad vacía, por uno de los trabajadores de castores naturales en su historia. Bueno, todo empieza porque, bueno, yo recibí unas ayudas que los Estados Unidos empezaron a partir de algunas cosas contenidas. Y Gemma se contestó conmigo. Entonces, conocí a Gemma, muy linda, perfecta, muy buena persona. Y ella, pues, se protejó mucho por lo que estamos pasando acá. No sé si ustedes han visto alguna de las imágenes. Sí. En Honduras, pues, han habido comunidades enteras que han sido inundadas. Hay imágenes donde se sumían los techos de las casas. Muy parecido a lo que pasó de hecho en Nueva Orleans, con Katrina, en el 2005. Un gente que tuvo que ser rescatada de un helicóptero, de un teario de sus techos. Entonces, Gemma, pues, muy preocupada. Se contactó conmigo y me dijo, mira, Edgar, ¿tú crees que si nosotros mandamos ayuda económica allá, podemos ir conmigo? Entonces, obviamente, pues, claro que sí. Con muchísima gente con necesidad. ¿Verdad? Entonces, pues, un poco más que las comidas, una vez que las personas regresaron, ellos albergues a su casa. No sé si todavía tengo tiempo para explicarles. Es que, bueno, acá en los albergues, las personas solo estuvieron dos o tres días. Y se preguntan por qué, pues, como que decirles, que gracias a que tenemos un gobierno muy corrupto, digamos, no ha querido apoyar a las personas, a los planificados como alimento, ¿verdad? Inclusive recibimos muchos reclamos que se habían planificado, que decían que no se les estaba llevando comida a los albergues. Y en los dos o tres días, ellos eran expulsados de los albergues, los corrían para que regresaran a sus casas, y en muchos casos, casos que todavía estaban demandadas. Pero, bueno, entonces, empezamos a despedir esta comida con mucho amor, gracias a Gemma y a Sonrisas del Cielo, o Smart New Haven. Y ahí vamos, vamos a despedir, pero todavía tenemos muchas personas acá por despedir. Lo vamos a seguir haciendo para ayudar a esas comunidades remotas que no han podido, hay personas, comunidades que no han podido salir a la ciudad a comprar comida por el acceso. Y, Edgar, en el tema, por supuesto, que se está ayudando a la mayor cantidad de personas posible, justamente gracias a la ayuda de Smart New Haven, una organización non-profit aquí en el sur de la Florida. ¿Cómo se siente el ánimo de las personas que ustedes le dan esa ayuda? Porque debe ser muy gratificante saber que cuando lo has perdido prácticamente todo, alguien te dé una bolsa de comida, de sábanas limpias, de ropa. ¿Cómo es esa respuesta de la gente en el momento que ustedes lo ayudan? Andy, no tiene ni la normalidad. Esto es, se me pone la piel de arena ahorita que me hace por revivir esos momentos, porque es impresionante la gente llorando. Agradecidísima gente, que nos abraza a uno y le dice que gracias, que me dice, bueno, puedo mandarte videos donde la gente nos dice, oye, mira, mira, aquí no es como los políticos han llegado. Los políticos no nos vienen a ayudar, es que es el primero que llega. Sí, wow, eso. Y es, sí es emocionante, pero al mismo tiempo, mira, te lo voy a decir de la ciudad. Yo, cuando empecé, después yo pensé que iba a ser muy feliz para mí. Pensé que me iba a sentir muy bien al lugar de la comunidad. Y yo, para serte franco, he estado más consternado que el trato. Porque al regresar de las comunidades, siempre hay gente que necesita más. Nunca puedo llevar suficiente para todos. Veo niños desnutridos, ancianos enfermos, adolescentes enfermos. Y me dicen, mira, mira, aquí no ha llegado ningún político. Entonces, sí hay gente todavía con mucha necesidad que necesita todos los medicamentos, que necesita comida, que necesita más que cualquier otro trato de empleo. Pero claro, así ya no nos corresponde a nosotros, que es la trato de los bebés, ¿no? Pero, con el tipo de gobierno que tenemos, ya sabemos cómo se va a salir. Así es. Bueno, y antes de irnos, Gemma, danos esa felicidad que tú has recibido al escuchar todo lo que acaba de decirle Ingeniero Edgar. Bueno, pues, como dice Edgar, o sea, uno nunca queda satisfecho. La verdad es que seguimos trabajando para toda esta gente necesitada. Este, y lo he dicho siempre, eso es una responsabilidad de todos. Entonces, seguimos tomando donaciones, seguimos haciendo nuestros eventos. El próximo evento es el 20 de diciembre, que haremos una venta de comida de unas deliciosas ayacas penesolanas y de un relleno nicaragüense que se come mucho en estas fechas. Entonces, necesitamos que la comunidad siempre nos apoye para poder seguir ayudando a nuestra gente en Honduras y en Nicaragua. Bueno, y estamos muy contentos y de verdad que quiero felicitar a Small Friend Heaven y a Gemma y a todo su equipo y también la labor que está haciendo el ingeniero Edgar Villeda allá en Honduras por seguir motivados a la recolecta, ayudar, porque como lo dijo Edgar, ni el propio gobierno ha llegado a esas áreas que ustedes como fundación han podido llegar con esa ayuda desde aquí del sur de la Florida. Muchísimas gracias a ti, Wendy, y agradezco, quiero agradecer a Edgar porque la verdad es que nos ha ayudado, nos ha dado un gran apoyo a la fundación sin ningún tipo de beneficio. Él ha ido a todas las comunidades que son a tres horas de su casa en unos caminos bastante difíciles de entrar. Así que muchísimas gracias a Edgar por tu apoyo y obviamente a ti, Wendy, a Giovanni como siempre y a todos por darnos la oportunidad. Claro que sí. Bueno, y antes de irnos, Gemma, aprovecho para invitarlos a todos ustedes el 13 de diciembre, domingo, porque vamos a estar dando los juguetes a los niños que se han inscrito y a las familias que nos han llamado que todavía tenemos las inscripciones abiertas para que se lleven ese juguete nuevo a su casa en estas Navidades porque hay que tener ese espíritu a pesar de todo lo que esté ocurriendo. Claro que sí. Tendrás todo nuestro apoyo como siempre. Muchas gracias y gracias a los dos por este contacto desde Honduras y desde aquí de Miami. Seguiremos siempre apoyando estas buenas causas porque nuestra comunidad lo necesita. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y es importante, Giovanni, escuchar. Estábamos en directo en Honduras con el ingeniero Edgar Villeda que justamente qué bonito es escuchar que dice la ayuda que nos ha llegado del sur de la Florida de Smile for Heaven ha llegado y ni siquiera el gobierno aquí ha llegado donde ellos han llegado. Entonces, qué bonito saber que sí se está recibiendo esa ayuda. Bueno, déjame decirte que Gemma ha trabajado muy, muy duro con todo su staff para que recolectar dinero, han hecho comida, han distribuido comida, han hecho muchísimas cosas porque Gemma lo vive. Gemma siente la necesidad. Nosotros hemos estado en muchas ocasiones con Gemma y Gemma es una persona incondicional para ayudarnos y poder hacer que todos estos sueños de nosotros se hagan realidad y sobre todo por ejemplo esa gente que tanto necesita y muy interesante Wendy lo que decía desgraciadamente en los países de uno la mayoría de las personas esperan la ayuda del gobierno porque el gobierno es el que tiene el absoluto control de todo y desgraciadamente en esas comunidades no llega, no hay acceso. Aquí tenemos una gran ventaja que aquí tampoco llega pero nosotros tenemos otro mecanismo para poder sobrevivir para poder salir adelante en los países de tercer mundo o con los países de Latinoamérica no hay ningún otro día por más que tú quieras no puedes llevarle un pan a la boca a tus niños porque el gobierno tiene extremado control bajo estas circunstancias. Entonces yo creo que es bien importante que existan personas como el señor Edgar que existan personas como Gema como la familia de Gema el esposo de Gema y todas esas personas Lily que ayuda los hijos de Lily todas las personas que colaboran con ella los trabajadores que tú ves que ellos están activos para poder ayudar a la comunidad es obligación de nosotros ser recíproco con ellos porque es una colaboración muy grande que nos hacen a nosotros cuando nosotros hacemos nuestros eventos así es así que muchas gracias por esa intervención y sobre todo Wendy quiero darle la gracia a Radio Luz Miami 1450 AM y 101.9 FM que nos da la libertad de poder transmitir estas obras sociales y esas personas desde Honduras desde Miami desde aquí desde Doral desde desde Opaloca creo que estamos en estos momentos transmitiendo creo que todo esto es una cadena de muchísima gente en North Miami que estamos trabajando para poder llevarle una cosa sana a nuestra comunidad a Marilyn a Pilar a Yudiman a Mike a Daniel que está Daniel que está allá en controles transmitiendo sobre esto se nos hace ahorita como algo fácil pero hace 4 o 5 meses atrás era bien difícil y ahora Gemma también estaba haciendo un contacto con la otra persona en Nicaragua o sea todos estamos trabajando para que Radio Luz Miami nos da la oportunidad y poder hacer un enlace tremendo con nuestra comunidad así es bueno y en otras nos da la oportunidad